Hemos sido creados para estar en comunión con Dios. Desde el principio, Dios creó un tiempo y un espacio para estar con nosotros. Y nos ha dado un corazón donde Él pueda ser su morada. Dios, a quien no puede contenerlo el cielo ni la tierra, ha querido habitar en tu corazón y en mi corazón. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere que seamos uno con Él. Y eso lo logramos a través de la oración.